Estoy construyendo un palacio para guardarte el alma y allá esperarte sin más dolor y he puesto recuerdos en cada rincón y flores en tu cama no sé qué hacer con tanto amor yo quiero cuando pase el tiempo y vuelvas a casa tener el corazón abierto como las ventanas para que salgan los recuerdos y entren las mañanas y amarte con hambre y con fuego en cuerpo y en alma yo quiero cuando pase el tiempo y vuelvas a casa decirte que el perdón que siento me sale del alma más no se entienden los deseos porque a veces ganan las ganas de amarte en silencio y cerrar las ventanas y pienso que todo es inútil ya ves ya no hay amor para mi amor no tiene sentido escribirte algo más porque ya no hay palabras si tú no estás yo ya me voy dejemos que pase la vida y también las palabras que un día nos dijimos dueños de sueños y ganas y démosle al amor un aire para tener alas que vuelen seguras y fuertes a una nueva casa yo quiero cuando pase el tiempo y no vuelvas nunca pensar que solo fuiste un sueño de una historia trunca más no se entienden los deseos porque a veces ganan las ganas de amarte en silencio y esperar que vuelvas un día a nuestra casa gracias por ver el video ¡Gracias!